Tírate por favor no, evítese por allá Bueno no, pero puedes salir No, 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 no vayas No, no vayas No, no, no vayas No, no vayas Que tal amigos, ahorita me encuentro Pues como pueden ver es un parque algo Solitario, la verdad me agrada bastante Muy tranquilo Así me gusta que estén casi todos los parques Porque puedes iniciar tus videos Y todo eso y créanme que es muy agradable Grabar así, bueno en esta ocasión me acompaña Beto solamente que está ya como dando su equipo Para su video y todo eso para su canal En esta ocasión va a ser un video improvisado Ya que siempre que grabo Ya tengo así que como mi agenda Salgo y bueno en esta ocasión Toca grabar tal video, tal video y así ya me Programo yo mis videos pero en esta ocasión Quise grabar un video improvisado porque creo que Las cosas improvisadas a veces salen hasta mejor Y bueno fue por eso que quise hacer un video improvisado En esta ocasión como les digo con Beto para ver Que es lo que sale, espero se ponga chido esto Y bueno lo que voy a hacer ahorita ya Es irme de este parque que la verdad Ya me quedé muy a gusto aquí amigos, estoy muy tranquilo Como pueden ver, véanlo Ahí pueden ver Beto, saluda Y pues Nada fuera de lo común, eso sí Hay muchos gatos aquí, parece como si estuviéramos En... No, no sé en qué ciudad, es donde hay o en qué país Es donde hay muchos gatos en los parques ¿Canadá? Creo que sí, ¿no? Es en Canadá donde hay muchos gatos en los parques No sé, no sé, corrijanme aquí abajo Pero bueno, en esta ocasión Vamos a ver qué es lo que sale, ahorita ya me voy de este parque Ya para ver qué es lo que grabo Y todo esto va a ser improvisado Así que pues Vean el video y Vayan apoyándolo de una vez Porque creo que va a estar muy hard No sé si es lo que ha hecho No sé si es lo que ha hecho No sé si es lo que ha hecho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé qué onda aquí amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bájate los platos! ¿Perdón? ¡Bájate los platos! ¡Bájate los platos! ¡Bájate los platos! ¡Se está viendo la cámara! ¿Cómo? ¡Bájate los platos! ¡Caminate! ¿Cómo te puedes andar 100 horas primero? ¡Pero aquí no puedes andar en bicis! ¡Pero es que más bien no vimos seguridad! ¡Pues fue por eso que nos pasamos! ¡Bien, pues! ¡Ustedes son de aquí de una metropolitana! ¡Tienen que saber que todo esto de aquí está vigilado por vigilancia! ¿Vigilado por vigilancia? ¡Retírate por favor! ¡Evítense por allá! ¡No, no, no! ¡Vamos con tu guarrera! ¡No, no, no! ¡Estás en mi área de trabajo! ¿Por qué me pegó? ¡Pero no le tienes que pegar! ¡Pero no le tienes que pegar! ¡Pero no le tienes que pegar! ¡Cabrón! ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué me ejeran? ¡No soy tu burla tampoco! ¡Yo tampoco soy tu burla! ¡Pero agarra el pedo! ¡Listo, no lo agarras! ¡Ahí tu compa! ¡El tuyo también! ¡¿Quién agarró a quién?! ¡Fíjate! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es mayor! ¡Fíjate! ¡Mira compa! ¡Yo tengo una cosa! ¡A ver! ¡A ver qué! ¡Ah, brother! ¡Saltar qué? ¡Exaltar qué! ¡Exaltar! ¡Ah, exaltar qué! ¡Le dije un buen plan! ¡Vamos para allá y me pegan! ¡Vámonos! ¡Sale, brother! Disculpe la molestia, neta ¡Vue bien! ¡Sale, hermano! ¡Pinche, güey! ¡No, manches! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Cómo llegó? Yo en cuanto vi que nos empezó a hablar así, güey ¡Dije, no! ¡Este, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Nosotros nos metimos en buen plan a ver qué onda ¡Sí, güey! ¡No iba a hacer nada! ¡Nomás! ¡Sí, güey! ¡Me golpeó, güey! A mí me estaba dando risa porque te le pusiste al brinco, güey y dije ¿Qué onda, güey? Y luego, como el otro güey estaba igual que yo, pues tratando de arreglar la onda yo dije, ¡no, pues! ¿Todo bien, brother? ¿Todo bien? Dale, pues oh oh Se te zafó el pie Oh no Oh no Oh no Oh no Astea-l ultim, ăsta-l cearcote Pân' ce cearcă, pân' ce lagună Oh Vean dónde aparecimos Ah Ya loco Probidísimo estar aquí en bici, bro Sí Ya loco Ya no me queda uno, güey, así como me llevé casi todo Está cerrado El negro, güey, está chido Ya me acordé de dónde es el Oxxo Solamente que Pinche Beto ese me perdió Ay No importa, vamos a seguirlo ahorita que me encuentre Si es que me encuentra, no sé Vamos a ver si tenemos razón ¿Es aquí un pinchante o qué? Vamos a ver qué onda Sí, amigos ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Cómo lo encontraste? ¿Sí te llegaron mis mensajes? No, yo sabía dónde estaba este Oxxo, pero yo te estuve buscando en el otro Shit No, 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 no Se cayó Beto Oh, no, 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 no Oh, shit Oh, shit ¡No, no, no! ¡OR El ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin amigos encontré lo que quería El Oxxo Ahí lo pueden ver Fue muy difícil llegar, vean Me llegué más bien por ese edificio Y bueno, en conclusión No llegó Betito En los tuyos, espere y espere Pero creo que Que no va a llegar No creo que vaya a encontrar el Oxxo Está muy escondido, la verdad Pero creo que ya lo voy a finalizar Espero les haya gustado, como vieron O sea, lo del policía me sacó de onda No sé si ustedes comenten Ahora si comenten en este video Ustedes como hubieran actuado así como Lo hizo el policía así O sea, no le dijimos nada Nosotros estábamos ahí entre el edificio Ustedes mismos vieron que solamente Entramos a ver qué onda Y no fue para que el policía Reaccionara así Hablando de Beto, amigos Aquí viene ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Yo me vine? ¿Qué? ¿Yo me vine? Y bueno, como acaban de ver Pues ya llegó este Beto Al fin y al cabo Pues se encontró el Oxxo y todo eso Ya saben, este ¿Qué es lo que les pareció sobre eso? ¿Qué comentan ustedes? ¿O qué? ¿Cuál sería su opinión de lo que pasó con el policía? ¿Tú qué opinas, bro? Permíteme, ¿no? Y bueno, como les digo Pues creo que Eh, bueno, voy a meter cartas en el asunto O sea, ya tengo unas investigaciones Mentiré en una Ya cállate, güey Ya cállate, güey Y bueno, amigos, como les digo Y bueno, amigos, ahora sí Pues nos vemos en otro video Vamos con el policía, que te agarra Gracias